Voy caminando, ¿qué me dirías? Hermosa, ¿qué va a comer hoy? Peistel, honganiza, campechanos, adobada. ¿Y el piropo? ¡Eso! ¡Muy bien! Hermosa, ¿qué va a comer hoy? Peistel, honganiza, campechanos, adobada. ¿Qué le damos? ¿Garritas? ¿Qué le damos lita? ¿Y el piropo? No sé, usa, usa, usa. Ya se chivió. ¿Y el piropo no me sé? ¡Está bien guapo, güey! Tranquilone, piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. A ver, un piropo bonito para una dama que va pasando. No me lo sé, güeyita, si no con todo gusto. Estás bien hermosa, pero no me sé ninguno. Pero imagínese uno, elabore. No, pues, bueno, ricas carnitas para las huequitas. ¡Buen intento, paposo! Tiene que decirme un buen piropo. Voy caminando y lo veo. Y usted me ve. ¿Qué me dice? Así en el plano yo le diría y la pararía y le diría con todo el respeto que se merece. Está usted muy hermosa. Ese es un verdadero hombre. Ay, muchas gracias. Y a ver otro que se le ocurre. ¡Qué linda estás! Ay, mira, ahí tiene más piropos. Muy bien. Voy caminando y un piropo bonito, educado. ¿Qué me dirías? No sé, no, no sé. Piénsale. A ver, señor, usted que tiene experiencia. ¿Qué piropo le diría a una mujer? Pero uno bonito, educado. Qué hermosura de mujer y de dama. Ay, muchas gracias. Esto sí sabe, señor. Le da un chavo ahí guapo. Va adelante usted. Vea los ojos. Era guapo, atractivo y toda la cosa. Le podría decir, si quieres, te hago unos tacos y nos vamos por ahí juntos. ¿O no? Te invito unos tacos y nos vamos juntos. Ahí está, eso. Muy bien. Y bueno, ya que empezamos bien, dime un buen piropo. Inspirador. Arre, capullo. Golpea para que no es el muñeco que puede ser suyo. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Ahora la que se puso roja fue yo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.